Tengo 16 años de edad y vengo desde San Diego, California. Vine a participar a Tengo Talento hace dos años y llegué hasta la final. Pero regreso porque sé que pude haber hecho mejor de lo que hice antes y además traigo a mi grupo completo para enseñarles que puedo dar lo mejor de mí. Omar Moreno, ¿cómo estás? ¿Quién es Omar? Oye Omar, yo como que te conozco esta carita. Ya habías venido, ¿verdad? Sí, hace tres temporadas. ¿Cuántos años tenías cuando viniste? Trece. Trece y ahora dieciséis entonces. ¿Tú estabas noviando con una participante, papi? Ay, no, no quiero entrar en cosas íntimas. No, sí, sí. De las ex no se habla. Oye, ¿y por qué ahora decidiste venir en grupo, mi cielo? Porque... What's happening? Ah, verdad, dime. Siento que ellos me ayudaron mucho a aprender lo que es la música. Ellos dos. A desarrollarme, a dar más experiencia y demás. Siento que sin ellos no puedo haber llegado donde estaba ahorita. ¿Hace cuánto están tocando juntos? Hace un año. La vocecilla le cambió, Rombos. Se leía acá como rocochona. Y la trae, la trae ronca, así como ya. Ya le caló varias. ¿A usted le gusta así, eh? A usted le gusta ronca. Rasposa. A mí me gusta gruesa más, así. Ah, claro. Sí, bonita, se oye bonita. ¿Con cuál van a participar esta noche, mi querido Omar? Vamos a tocar la fruta prohibida. Fruta prohibida. Ah. Ah. Dale, bonificación. Jale ese pecho a balones, ¿tienen talento? Mucho talento. Venga. Pasaron los años y yo no lo sabía. Cuánto te quería hasta que te ve. Mi cuerpo anhelaba esas dulces carecias que siempre le hacías antes de dormir. Amor, qué ironía, tú fuiste tan mía. Hoy que estás con otro, me haces sofrer. Estoy atrapado y no tengo salida entre lo real y mis fantasías. Me roba la calma, mi fe está perdida. No puedo negarte, que eres fruta prohibida. Ay, mi amor. Échale un chorro de ganas. Oye, qué padre, la verdad. O sea, digo, en lo personal, me da muchísimo gusto ver este tipo de historias. Por ejemplo, mi compa Omar, que ya había venido a participar anteriormente, que se volvió a preparar a través de todos estos años, y viene con una propuesta diferente, viene mejorando, viene creciendo. Mi respeto para los tres, y yo sí les doy el paso. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, la esencia, como dice el Jackie, de lo que quieren presentar, con ya tu estilito de voz muy marcado, me encanta. Y creo que merecen la oportunidad de seguir en esta temporada. Gracias. ¿Tú qué opinas, Pepe? No, no está mal, pero francamente, creo que hay mucho como lo que hacen ustedes. Todavía no hay algo especial. Y la verdad, no sé. Siento que les falta todavía un poquito más. Les falta y yo no les voy a dar el paso. ¡Sí! ¡Me quedará miel, hombre! ¡Me quedará miel, señor! Ahora, buena canción. Esa que yo le vendía a Bárbara. ¡No eres feo, eh! Te la van a creer. No, yo sí le voy a dar el pase, obviamente, a mis compañeros. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Yo también creo que se veía que habían practicado mucho, se ve que traen hambre. Ahora, pregunta. Si ganas y esos 100 bolas, ¿cómo se van a repartir ahí? ¿Qué le importasen? No, a lo mejor lo van a invertir para seguir grabando. Lo van a invertir en su proyecto. Vamos a regular ese cale. ¿Omar, cómo se va a repartir ese cale allí? No, pues, va a ser repartir justamente entre tres y pues cada uno va a tomar su parte. Se van a dar un peleador en las jefas. Y ya después ya no van a hacer música. No me digas eso, loco, porque te voy a quitar el pase. No, 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 la música va en la sangre. La música se disfruta y se reparte con mucho cariño. Ojo, Marcito, tú eres de casa y la verdad es un gusto verte crecer. Como dicen aquí mis compañeros, tienes tres, no, cuatro pases, ¿verdad? Cuatro pases. Cuatro pases. Échale ganas porque el de Pepe hace falta. Oiga, sí crecieron musicalmente, pero Marta igual de Chaparrillo cuando vino. Dice que nomás son tres años apenas, va entrando el plio apenas a la pubertad. Sí. Casi que nomás son tres años, va entrando el plio apenas a la pubertad.